Buenas noches, gracias, gloria a Dios. No se van, ahorita que llegamos estábamos todos cantando bien a veces y luego ploviendo. Y luego estaban así con mucha sonrisa y nada más. Ya llegó el momento de escuchar la palabra y ya nos ponemos todos bien aflojaditos, así, los aguantos. ¿Están cansados? No. A ver, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor? Merecido. No, de verdad no se van, no se oye. Merecido. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Merecido. Era la falta de micrófono, ahora sí. Me da mucho gusto darle bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Quién se va a levantar mañana a las 3 de la mañana para llegar aquí a las 5? Yo. Gloria a Dios. Me da mucho gusto, me da mucha alegría. Y me da un placer, ¿verdad? Estar en mí. Estar en esta iglesia que tanto quiero. Esta iglesia que tiene muchos recuerdos para mí. Están escuchando música porque están acomodando ahorita el sonido. Y bueno, no puedo evitar ver a muchos hermanos. Tengo 7 años viniendo a esta parroquia. Nos ha tocado posadas, nos ha tocado, pues, un grupo de instalación y nunca me había tocado un 11 de diciembre. De hecho, es la primera vez que trabajo en la víspera de la Fiesta de los Arrales Santísima. Es la primera vez. Casi siempre viajamos, casi siempre andamos cantando las mañanitas en cualquier lugar, ya sea de aquí o de México. Así que nunca, nunca en mi vida he cantado un 11 de diciembre. Es la primera vez que lo hacemos. Así que, pues, ese aplauso fuerte a nuestras señoras, nos toman las artísimas. Saludos. 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 Y que bonito, ¿está en su altar? Bueno, primero con la corona de adiento que está de este lado. ¿Cuántos domingos llevamos de adiento? Dos. Perfecto, lo hadimos. ¿Qué tiene corona de adiento en su casa? ¿En su casa quién tiene? Y dice que yo tampoco. La verdad, no. Y me va a regañar. ¿Cómo le tienes? No lo tengo. Yo creo que mañana ya voy y compro Porque es muy sencilla Es nada más una coronita ¿Y por qué tiene que ser redondo? ¿Usted sabe? Bueno, algunos sí saben Bueno, porque El amor de Dios no tiene de fin Así que, pues El círculo significa El amor a Dios que no tiene fin Y bueno, pues es muy sencillo Solamente son cuatro Cuatro velas Y la corona no es tan complicada Y el altar de nuestra madre Bueno, está precioso, ¿verdad? Está lleno de flores Lleno de rosas ¿Alguien alguna vez ha olido en olor a rosas? ¿Sí? ¿Lo sabemos distinguir bien? Bueno, hasta agua de rosas hay, ¿verdad? Bueno, cuando uno se puede Oración, no sé si usted ha tenido Nueva energía peregrina en su casa Si usted la ha tenido Pues está afortunado Yo la he tenido en casa varias veces Y cada vez que hacemos oración Un estándar a virgen peregrina en casa Rezamos a Santo Rosario Era el que huele a rosas Se prende a la casa A rosas Aunque no tengamos una zona rosa De hecho, no sé si alguien conoce La catedral de la señora de Los Ángeles Aquí en Los Ángeles Bueno, pues hay un pedacito Del manto de Nuestra Madre Santísima Está un pedacito de religión En la iglesia Bueno, pues en esta hermosa iglesia Y cuando uno se pone a hacer oración Créamelo No sé si alguna vez usted lo ha experimentado Cuando uno se pone a hacer oración Huele muy fuertemente a rosas Fuertemente Lo curioso Es que no hay rosas Solamente hay palmas Es lo único que hay Y huele impresionantemente hermoso Así que usted puede ir Y visitar Bueno, pues Esta hermosa iglesia Y conocer Todo lo que hay Ahí hay muchísima información Créeme que hay muchísima cultura Y mucha educación Para nuestra iglesia Esta iglesia también tiene muchísimas cosas Como por ejemplo Tenemos el Cristo resucitado Que es maravilloso Nos venimos esperando Siempre el abrazo de nuestro Señor Y nos está esperando siempre Con los brazos abiertos Tenemos los mitrales ¿Alguna vez hablado de esto? Las ventanas que tenemos Ahí arriba Bueno, son mitrales ¿Si los han visto cuando oímos? Estas ventanas llenas de colores ¿Y qué hay? Porque yo nunca he venido en el día Imágenes Imágenes de quién? Pues de ¿De el evangelio o de santos? El diacrucis Ese es el diacrucis Bueno, pues Se tiene que rezar todos los viernes A las tres de la tarde Incluyendo la cuaresma Mucha gente solamente lo reza en cuaresma Pero es durante todo el año Y bueno, pues para que vayamos viendo Cuántas estaciones hay Bueno, pues Abajo Están unas cruces Y son siete de este lado Y siete de este otro lado Y son catorce estaciones Así que Bueno, pues tenemos un diacrucis Hermoso Que bueno que lo ha visto Y espero que vengan Pues cada viernes A rezar Primero en la coronilla Y después En santo diacrucis Si usted no tiene Las oraciones Es muy fácil En cualquier librería católica Usted pregunta Por las oraciones De diacrucis Y ahí Rápidamente Las puede conseguir O si no hay una forma Mucha más sencilla Es muy fácil Espero que aquí no hay una librería abierta Para que no digan Que nos estoy volviendo Se pueden meter al internet Entran a Google Y luego ponen La crucis Y nos van a salir Todas las oraciones Y nada más No es un primer día Pero yo no dije nada Es una idea Para que todos tengamos la oración Y podamos venir Cada viernes Pues A rezar En el santo diacrucis Y estar acompañando A su señor En su muerte Y en su pasión Bueno pues Mi nombre De señas flores ¿Quién se llama Lupita? Hay muchas Lupitas ¿Pueden venir aquí al frente Por favor Las Lupitas hoy? Si pudieran Pues también ¿No mismo? A ver María Guadalupe Guadalupe Lupita Pita María también Como de que no También María Si es María Teresa Me importa Usted ve a todas las Marías Y todas las Guadalupes ¿Manda a cumplir antes mañana? ¿Quién cumple el mañana? El 18 Así que aquí va a haber Tomáles Para que pregunte ¿Dónde vive? Ok ¿Y tú te llamas Lupita? ¿En serio ¿Cuántos años vivas? Esta gigante Tiene 7 años Fue la primera En decir Yo estoy presente Bueno Hay una Lupita Yo no me llamo Lupita Pero aquí Pura Lupita ¿Verdad? Entonces ¿Seguemos tan amables Todos de cantarles Las Mañanitas? Sí ¿Sí? A ver Estas son Con las Mañanitas Con las Mañanitas? Con las Mañanitas Para cantarles ¿Qué es la gente que nos Que nos tiene esta mujer? Esta gran mujer Llena de misericordia Y de amor Para nosotros Así que si alguien Se siente solito Si alguien Se siente triste Si alguien Se siente desanimado Porque su mamá No está con usted Ahí está Como que no está Claro que aquí está Y nos viene a cobijar A todos Con su manto letico Así que no tenga frío No se sienta abandonado No se sienta triste Porque ella está Pidiendo siempre Por todos los que estamos Aquí Ahora me voy a preguntarle De los que estamos aquí ¿Alguien viene cansado? No ¿Alguien viene cansado? ¿Alguien dijo que sí? ¿Quién dijo sí? ¿Quién fue valiente? Bueno, está Yo también Si me confía Con la verdad ¿Alguien viene enfermo? ¿Nadie viene enfermo? No, no Allá hay una valiente Que se ven enferma Yo también Vengo enferma Ahí está en realidad Sí ¿Alguien viene Incómodo? ¿Nadie? Yo estoy Incómoda De todos modos Aunque esté aquí Me encontré Incómoda Bueno ¿Aquí nadie tiene problemas? Ah, miren Mentirosos, eh Digo que todos Aquí tenemos problemas Yo creo que todos Todos tenemos Alguna piedra En el zapato Que no nos está dejando Caminar Pues miren No se sientan mal Lo contrario Estamos en el mejor lugar Nuestro señor nos dice Ven en a mí Todos los cansados Y fatigados Que yo los haré descansar Así que si usted Viene con cansancio Con agotamiento Con dolor Con problemas Molesto Con enfermedad Es el mejor lugar Porque el señor Lo va a sanar Ahora si usted No tiene nada Ni problemas Ni tiene mortificaciones Ni nada Pues saca como que Si los tiene Atene para que Si yo lo abraza ¿Verdad? Porque siempre No nos queremos Llamar la atención Y queremos El consuelo de alguien Estamos en la casa De nuestro padre Así que aproveche Se chiquiese Así que Date de acercarse A nuestro señor Y permita que Él Lo abraza también Venimos a alabar a Dios Pidiéndoles de todo El corazón Que todos los aplausos Que se den este día Sea solamente Para el rey de reyes Para el señor De señores Porque solamente Él merece La gloria Amén Pasó un jugo de pie Vamos a comenzar Y es un aplauso fuerte Para nuestro Aplausos 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 ¡Buenos días, amor! ¡Buenos días a la vida! ¡Buenos días, Señor, soy! ¡Buenos días, Señor, soy! ¡Buenos días, Señor! ¡Buenos días, Señor! ¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días, al amor! ¡Buenos días, a la vida! ¡Buenos días, Señor, soy! 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 ¡Buenos días, Señor! ¡Buenos días, Señor, soy! ¡Buenos días, Señor, soy! ¡Buenos días, Señor, soy! ¡Buenos días, Señor! 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 antes de que termine el año, porque es el momento de hacer, y no, no, por eso estamos hoy aquí. Por principio de cuenta, por el tal vez, ¿y cómo me llamo? Yo me llamo Yesenia Flores, nací en la Ciudad de México, un 7 de agosto. Pero me ha de creer que no me acuerdo qué año. Por más que lo entiendo, no llegue a esa fecha en mi corazón, no sé por qué mala memoria será. Pero de qué es 7 de agosto, es 7 de agosto. Mis papás son de Guadalajara, son de Guadalajara, mi papá es de una colonia que se llama Santa Teresita, y mi madre es de un pueblito que se llama La Experiencia Calisco. Ellos se conocieron muy jóvenes en Guadalajara, mi papá era músico, mi mamá cantante, y la vida los llevó a encontrarse de lado a cuenta, en Puerto Vallarta, donde mi mamá fue tocando en un grupo llamado Miquel Aure sus comentas. Miquel Aure es tipo hermano de mi mamá. Mucha gente me pregunta si Miquel Aure es mi papá y no, es mi tío. Y bueno, pues, mi papá se llama Guillermo Flores. Y ellos se reencontraron en Puerto Vallarta y mi papá se enamoró perdidamente de mi mamá. De hecho, si usted deja algún video de esos de Miquel Aure se va a encontrar con mi mamá, y con un hombre guapísimo que es mi papá, que yo lo diferencía ahí de los demás en su uniforme, porque traía una serie de marcas, un tipo de manas se llaman Guaracheras, y bueno, pues él tocaba las tumbas en el grupo de mis papás, bueno, de mi tío. Después al casarse a mis papás, un mamá junto, que se llamaba Chico y su conjunto, y en lo que por aquí alguien bailó con mis papás, alguna vez, como hicieron. De esa hermosa matrimonio nacimos cuatro hijos, yo soy la mayor, tengo tres hermanos más, dos mujeres y un varón, yo soy la mayor de esos cuatro. Y bueno, pues, no todos se dedicaban a cantar, ahora ya todos cantan, porque todos trabajan para la iglesia, pero nadie lo hizo profesionalmente más que una serie de horas. Yo comencé a cantar profesionalmente a los cuatro años, yo soy artista desde los cuatro años. La primera vez que yo canté en un baile, un baile aquí en Los Ángeles, vivíamos en México, venimos para acá, y la primera vez que me tocó cantar fue en un lugar que se llamaba Malibu Palermo, y yo estaba muy chiquita, cuatro años. Así que bueno, pues, una primera vez que lo hice, y de ahí ya no paré de cabajar. Hasta el mes de hoy, sigo cantando gracias a Dios. Mi nombre, artísticamente, fue Jenny, y tuve la oportunidad de cantar con mi mamá toda mi vida. Como dueño, Jenny Jenny, la gente lo acordó. Y como cantante solitario, pues, tuve la oportunidad de ser la niña de la mochila azul. Algunas se acuerdan, ¿verdad? O sea, que son de mi edad. ¿Veintiún años tienen? Así. Como, ¿en serio? Bueno, pues, entonces somos de la misma edad, bendito sea Dios. Y bueno, pues, toda mi vida trabajé, toda mi vida canté, hicimos películas, hicimos teatro, veíamos cada año un teatro que se llamaba Lino Dólar, que dejó de tener cualidad hace muchos años. Veíamos mucho a Pico Rivera, lo que son las charreadas, los caripeos. Y bueno, nos estaba acá muchísimo, muchísimo con tu perro, y también solitario. Después de también lo abri, y ese niño flores artísticamente, que es de nombre de nacimiento. Y bueno, como solitaria hice mi propia carrera, y andábamos con caballos y toda la cosa en esos años. Mi acuerdo con Dios fue de tal manera que le pregunté a otro día, y dice, ¿y cuándo te convertiste en católicismo? Como que mucha gente piensa que yo nunca, cuando que había estado en la iglesia, mucha gente piensa que yo no era católica, y para que equivocarme le pregunté, mi mamá, el mes pasado, me llamó la, pues, ¿desde cuándo soy católica? Y me dijo, mamá, pues mira, si no me fallan las cuentas, tenías cuatro meses cuando te llevamos a bautizar al templo de Tatelolco, así que yo soy católica, apostólica romana, desde los cuatro meses de edad. Y fui bautizada, y por eso para mí la fecha de mañana es maravillosa. Fui bautizada en el templo de Tatelolco, en la fila bautismada donde bautizaba una zanjadier. No porque yo sea extraordinaria, sino que ahí vivíamos, y todos los que vivíamos por Tatelolco, pues nos tocaba ser bautizados ahí. No sé si sigan bautizando en el mismo lugar, no tengo la verdadera idea, pero yo tuve la fortuna de ser bautizada ahí. Es por eso que para mí es muy importante, nuestra madre es hermísima, muy, muy importante. Me encuentro contigo, solo hace treinta años, en un retiro carismático, en la ciudad de Jalisco, en Guadalajara, pues, más bien dicho, en casa por medio. Yo tenía mucha fama junto con mi mamá. Éramos muy reconocidas, teníamos mucho trabajo, muchas giras, había muchos discos y había muchas cosas, pero había algo mucho más fuerte en casa, la enfermedad de mi papá. Mi papá fue alcohólico, y fue alcohólico porque murió de olas y rosas. Así que mi padre murió hace veintidós años. Mi papá era un hombre violento, mi papá era un hombre cuando tomaba muy, muy violento. Si alguien conoce lo que es vivir con un alcohólico, me van a entender perfectamente bien. Yo conozco desde muy tempranedad, los gritos, lo que son las amenazas de muerte. Yo conozco el favor de escuchar portazos, cristales, quebrándose. Conozco el miedo de tener que dormir afuera en un carro por el mismo miedo de no querer entrar a tu casa. Conozco perfectamente el miedo a la muerte, lo conozco perfectamente bien desde muy chiquita. Así que toda la vida, fui muy triste, fui una niñez muy triste, fui muy solitaria y tenía mucho coraje contra todo, contra la vida, contra mi papá, contra Dios no, pero tenía mucho coraje contra pues contra las cosas que yo pensaba que no las gustas. Yo decía que la vida no las gusta. Así que bueno, pues crecí con mucho resentimiento, crecí con mucho burlón. Si ustedes se acuerdan de mí cantando con mi mamá, hay una canción muy, muy, muy típica entre ellos que se llama A la orilla de mi papá. Si ustedes se acuerdan de mí, era una niña, pues chiquita de nueve años, flaquita, algún día, algún día fui flaquita y si usted se acuerda de mí, se va a ocurrir de mí siempre, siempre, nunca sonreía y no porque estaba yo actuando la relación, decí a mí porque yo era una niña completamente triste, completamente triste. Teníamos muchos amigos en casa, pero todos se iban, entonces por más que yo pudiera que se quedaran para protegernos, todo el mundo, pues se iba a sus objetivos hogares. Así que conozco perfectamente bien lo que es la soledad, la angustia, el miedo, el terror, el pánico. Una tía mía, a ver cómo estaba yo, pues me invitó a este retiro perispánico, me invitó a vivirlo. Y bueno, pues yo llegué a Guadalajara, salud, yo llegué a Guadalajara, pues nerviosa, no sabía a dónde iba, nunca me he vivido un retiro, nunca en mi vida. Y bueno, de los que estamos aquí, ¿quién ha vivido alguna vez un retiro? Muchos. Bendito sea Dios. ¿Y qué tal su retiro, bonita? Si uno de precioso, hermoso, gloria a Dios. De los que fueron al retiro, ¿alguien sabían a lo que iban? No. Así que estamos, sí, bueno, gloria a Dios. ¿Algunos de los que estamos aquí que fueron al retiro, iban enojados? Sí. Yo sé. Yo sé. ¿Alguien de los que fuimos al retiro, o fuimos enojados y totalmente forzados? Sí. Yo también, en verdad. De los que llegamos al retiro, el primer día, ¿quién se quería regresar a su casa luego? Yo. En gloria, no sabemos mucho. Bendito sea Dios. Bueno, cuando yo llegué a mi hija, completamente descontrolada, así que llegamos a, bueno, llegué solita a ese retiro de mujeres, era de tres días. Lo primero que nos dicen es que no podemos hablar entre nosotros. Y eso para mí es muy difícil, yo soy muy habladora. Una cosa es que soy muy alimada en todos, y una cosa es que no me gusta hablar, me fascina, abrazo por los codos. Imagínense cómo Dios, cómo Dios sabe cómo hablo que su programa de radio tengo, de tanto que hablo. Así que me dijeron que tenía que dar la conversación de Chicaica. Así que el primer día fue horrible. Horrible. Porque se levantaba gente y hablaba de cosas que yo no entendía. y luego cantaban canciones que yo nunca había escuchado. Y entonces yo ya miré, dice, mira, el viernes, el sábado fue peor, peor, aburrido, cansado, sin entender nada. Y luego en la noche nos dijeron, que iba a dar oración especial donde todos íbamos a recibir el Espíritu Santo. Y entonces en esta oración, pues algunas personas iban a desmayar, otras iban a cargar vidas, otras iban a cantar con alegría, algunas iban a volver a cosas, algunos iban a volver a lenguas. Y entonces yo nada más veía que caía una persona que la mamá oca, lloraba a otra. Y yo volvía a ver y me decía, y esta bola de locos, que trae, ¿verdad? No entendía yo absolutamente nada. El domingo, bendito domingo, bendito sea Dios, ya no se vamos a tocar así. Bendito sea Dios. Al principio fue pesadísimo. Imagínense, ya con dos días de malas, era que la cosa ya estaba, la fecha estaba muy sensible para prenderse en cualquier momento. Llegó a la misa final y el sacerdote, recuerdo que lo venía, se puso en el aire. Y entonces volvió a ver a todas las mujeres. Nosotros entramos por una puerta lateral y no nos dimos cuenta que en la parte de atrás estaba nuestra familia esperando por nosotros. Nosotros no sabíamos. Así que llegamos y nos sentamos. El padre en medio se nos quedó viendo y yo claramente sentí que se me quedó viendo a mí, a los ojos. Y entonces lo primero que dijo fue que por favor dejáramos de tener los brazos cruzados porque yo los tenía así. Y entonces dije ya me vio el padre pues a bajarnos pues. Y entonces dijo y no se me ocurra volverlos a cruzar porque al tener los cruzados le estás diciendo a Dios que no quieres nada con él. Hace estado así tres días diciéndole a Dios que no te interesa nada con él. Así que no cruces tus brazos, bájalos. Así que bueno, pues ya me mantuve con los brazos forzosamente y luego el padre yo sentí que me seguía viendo a mí a los ojos y entonces dice el padre yo sé que vienes enojada, sé que no quieres estar aquí, sé que ha sido muy difícil para ti estos días, tienes resentimiento, tienes coraje, tienes angustia, tienes miedo y en ese momento volví a hablar y pensé ¿Quién fue la chismosa que le dijo al padre todo el rollo? ¿Verdad? Y entonces dijo algo maravilloso, dijo yo tengo la solución para tus problemas. Lo único que tienes que hacer es aceptar el inicio en tu corazón y declarar que es tu único salvador. Y yo dentro de mí pensé ¿A poco tan fácil? Y antes de que el padre se me queda viendo y me dice aunque no lo creas así de fácil es, dije esto ya es personal, esto ya es contrario, lo único que tienes que hacer es poner tu mano en el corazón y aceptar a Cristo como tu único salvador. Así que en ese momento no dudé, puse mi mano en mi corazón y acepté a Cristo como salvador. Y entonces lo dije yo te acepto como mi único salvador. En ese momento se me quitó la rabia, la tristeza, la flojera el rojo el coraje y comencé a llorar con unas lágrimas que yo no conocía, lágrimas de alegría, de paz, de esperanza y ahora puedo entender que son lágrimas de misericordia. Y entonces terminó aquella hermosa misa cuando nos levantamos de encuentro con mis papás cuando realmente no me importó mi mamá. Me fui directamente a donde estaba mi papá y en ese momento le pedí perdón a mi padre por las veces que yo le he aceptado a mi espelho. Por las veces que lo había agredido y las veces que lo había juzgado a una. Mi papá era un enfermo de alcoholismo. No tomaba por gusto ni por capricho. Se hacía metida a una cadena que se vivía en casa de mis papás y más y más y más en la casa de mi papá. Tristemente todos los hombres de la familia y mi papá fueron de alcoholismo. Algunos de cirrosis, otros cortados poco a poquito en pedacitos por la diabetes y otros tristemente se han quitado la vida. Así que conozco perfectamente esa enfermedad. Así que nos renocijamos, mi papá y yo. Tristemente la enfermedad de mi papá estaba ya muy arraigada y pues él murió. Pero yo creo, yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo absolutamente en la misericordia de Dios. y si en algún momento cuando tocó estar en el purgatorio hemos rezado tanto y hemos peido tanto que yo creo, quiero creer que mi papá esté cercano de nuestro Señor Jesucristo. Después de aquí pues llegué muy contenta a mi casa. Llegué muy contenta queriendo bueno pues hacer todo lo que fuera posible porque la gente supiera lo que era el amor de Dios. Así que fue tan fuerte el llamado de sentir mi corazón que llegando a casa hablé con los sacerdotes el padre Chavita que casi siempre estaba en casa cuando estaba de descanso y le dije padre Chavita acabo de vivir un retiro más hermoso que usted se puede imaginar. Siente mi corazón muy amado y quiero ser religiosa. El padre me dijo ¿quieres ser quien? Y quiero ser madre. Y me dijo el padre vas a ser madre pero de familia y me dijo no tienes vocación y no se equivocó realmente sí mi vocación es ser madre de familia tengo 26 años de casada tenemos tres hijos mi esposo y yo mis dos hijas las mayores pues ya no me acompañan casi porque bueno estar en la escuela y están trabajando y están grandes una tiene 25 años la otra tiene 21 y mi soldadito el que no me dejo aunque trabaja y aunque estudia fuertemente es Juan Manuel que es el que se encarga del equipo de su herido en todas las parroquias a las ciudadanas de hecho Juan Manuel que es ese Juan ¿cómo estás? Ah acá es ese Juan que está allá y se encarga por el equipo de la escuela de la escuela y bueno pues él tiene 7 años tiene 7 años trabajando con el Señor todos los días en los grupos de oración y bueno pues le ha tocado batallar desde no tener sonido no tener micrófono tener una mamá terca desde que ha batallado bastante en estos 7 años y bueno pues esa es mi vocación ser mamá ser esposa entonces como no me había acabado de ser religiosa yo quería compartirle a todos la alegría que yo tenía y yo pensaba que había muchos niños igual que yo que había muchos jóvenes que tenían tristeza que tenían soledad de tener una amargura en su corazón y yo quería compartirles la alegría así que pues en mi corazón llegó una idea llegué con mi compañera y le dije al dueño me permitirías grabar una canción de la iglesia ni siquiera yo sabía que se llamaban cantos o alabanzas y él me dijo sí ¿cuál quieres grabar? y le dije yo quiero grabar pescador de hombres ¿ustedes la conocen? ah pues esa y entonces me dijo sí cántala y entonces la grabamos hace 29 años grabamos pescador de hombres y entonces bueno pues yo no sabía dónde cantar pero en el lugar que yo conocía donde nos contrataban así que en todos los lugares donde nos contrataban mi mamá y yo cantábamos pescador de hombres y le pedía a toda la gente que se tomara de las manos de botar las manos y cantara todos a una vez pescador de hombres la gente con tan buen corazón que cantaba con Dios a la plaza algunos muy borrachos ¿verdad? porque pues en los nightclubs son los que venden el licor pero todo lo hacían y yo creía que se lo va a utilizar pero solo se va a utilizar por eso le dije a la semana hace rato que le impugaría un tiempo para las cosas para cada cosa así que por más que uno vaya a una cartina y lo que dice aunque la palabra de Dios nunca regresa vacía pues se pierde mucho tiempo porque la gente está tan embriagada la gente está tan enfrutecida con el licor que es muy difícil que le pongan atención a uno así que bueno pues así comencé a trabajar para el Señor ¿ustedes estarán enamorados de Dios? ¿bien enamorados? cuando se ponen en la nación sienten como que Diosito los abraza ¿sí? ¿han sentido como que vuelan? algunos sí me grito hacia Dios yo siento como que me pierdo como que no estoy siento que si no me abrazan y en verdad siento que el piso se va de tan contenta cristal cuando uno se siente así con esa alegría en el corazón se llama estar embriagados del amor de Dios eso es el sentimiento embriagado quiere decir en mi vocabulario bastante llano y bastante folclórico borracho eso significa que estamos bien borrachos del amor de Dios y ahora sí para estos borrachos se me gusta cantar alabanzas es el mejor lugar donde se puede ser el llamado a la evangelización no solamente es para mí es para todos los que estamos aquí si todos hemos aceptado el Cristo en nuestro corazón el llamado es para todos a lo mejor por aquí va a haber algún sacerote dentro de unos años o tal vez dentro de nosotros hay un diálogo una religiosa o quizá muchos predicadores o cantantes quizá parte del foro o quizá la van con los baños que también así se va a hacer en su iglesia déjeme decirle que así es como se trabaja pero muchas veces no lo hacemos por timidez por vergüenza porque no conocemos tanto de la palabra y miren que para evangelizar no se requiere perderse la lucha de memoria no lo que tenemos que hacer es vivir la palabra que es muy diferente yo soy tartamuda soy tímida muy tímida si algún día usted y yo nos encontramos en la calle y no los saludo no es que no me fuera de usted es que no lo voy a ver porque yo termino volteando hacia el piso y aún así me caigo pero así soy soy muy tímida muy muy tímida y miren como trabaja Dios que me pone a trabajar todos los días en iglesias con un micrófono en mano y hablando de la sociedad y viéndolo a los ojos así que el señor en verdad el señor transforma y el señor cambia así que bueno pues el llamado ahora el llamado es que evangelicemos esa mujer hermosa que tenemos aquí fue lo único que hizo fue evangelizar fue lo único maravilloso que hizo evangelizar y por ella conocemos a Jesús porque donde estaba ella está Jesús así que este canto se llama camina entre aguas y es una invitación para que se te quite el miedo pena la pereza es decir la frontera y la angustia el señor quiere que tú vayas entonces el señor Jesucristo caminó nunca esperó que llegaran los demás él caminó por tres años buscando a todos para hablar así que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo caminar y aunque nos indiquen pues gloria a Dios les pongo por llevar la palabra de Dios bendito sea el señor algo que realmente no somos monetarios y muchas veces hemos sido criticados ¿cierto? así que vamos con camina entre aguas que pudieras escuchar esta canción es un mensaje es un mensaje que oí que entre mis sueños que lo entrego con amor recibe el rol deja el señor que tome de tu mano y de tu lado y de tu lado caminar porque al sentirlo a tu lado toda tu vida le darás levántate y anda ven y síguelo camina entre aguas al encuentro del señor pon tu vida en sus manos tu voz tu corazón que en mí en tus pasos entrégate a mi Dios tú puedes caminar en aguas de mi síguelo tú puedes caminar en aguas entrégate a mi Dios tú puedes caminar en aguas que en mi síguelo tú puedes caminar en aguas entrégate a mi Dios Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el alma de la misericordia tenemos que trabajar fuertemente por tener este grupo de oración completamente lleno realmente no se sorprendía yo le decía a la hermana que no pensé que iba a haber un grupo de oración porque mañana bueno tenemos a nuestra madre santísima y cuando dijeron que si había un grupo dije no va a llegar nadie y miren que me sorprende porque somos muchas en verdad que sí pero yo quería preguntarle ¿algun día se ha llenado el grupo de oración? no nunca no no tampoco me ha tocado haberlo lleno a mí no tampoco conmigo tienes no pues no ¿y las misas se llenan? sí ¿cuántas misas hay? cuatro ¿hay cuatro misas? dos en español los amigos ¿hay misas en isperas el sábado? ¿en español? bilingüe ok ¿y se llena? ¿en serio? bueno ¿y las dos de domingo las que ellos se llenan? ¿la de las dos se llenan? ¿como cuánta gente le cabe? aquí ¿cuántas? ochocientas personas de camión ¿y el mércoles en isa viene alguien? ¿cómo le vienes a Ticuchal? ah ok ¿es eso se llena todo el día? cada media hora se viene llenando en serio wow ¿como cuánta gente vendrá? cinco mil personas más híjole como ¿qué se ven todos como unas siete mil ochocientas toda la comunidad viene o sea que hay mucha gente que aquí en español y a los que ven todos son católicos entonces wow bueno espérame y mañana dicen ustedes que va a empezar a cinco de la mañana ponábanlas a ustedes ¿no? ¿se va a llenar? ¿algo este último ¿is serio? ¿a poco? o sea que estamos hablando de unas doce de seis mil personas al año ¿no? más o menos bueno pues con todo respeto hace la doña el pregunto pero lo voy a hacer para que escuchen todos con todo respeto y viniendo tantas vidas en personas a la iglesia pues mi pregunta es ¿dónde están? ¿dónde están? y se tiene un frío por la mañana va a ser más frío a las 5 de la mañana con esta neblina que está viendo ¿dónde están? en su casa ¿usted cree? ¿por qué cree que no vienen? ¿por qué vienen con flojos? ¿sí? ¿quiénes ellos o nosotros? ¿por qué vienen con flojos? nosotros los únicos culpables del grupo de razones ym somos los hombres ¿este grupo tiene servidores? ¿dónde están? ¿se pueden poner de pie todos los servidores? por favor son muchos servidores los que usted ve de pie son servidores ¿lo sé? no, no se me da malo, no se me sienten ¿qué es el ejemplo que lo veo? los servidores o sea esos hombres y mujeres que están de pie no tienen la culpa ni son flojos no es por ellos que no esté llena de iglesia es por todos los demás que estamos sentados ya se pueden sentar era para que nos viéramos exactamente bien y que ni siquiera los quienes somos los de problema nosotros somos los únicos que no estamos trabajando ellos sí ellos hacen oración hay algunos que se conozcan hace muchos años y que bueno les ha ido a veces como enferia y siguen fieles así que muchas veces vienen enfermos con broncas pesadísimas algunos están sin empleo de todos modos dan su donativo para que entonces haya pues muchas cosas haya champurrando y cosas así y no se rascan los servidores pero nosotros el pueblo no estamos haciendo absolutamente nada y usted me puede decir yo invito a mucha gente cada semana cuando lo quieren pedir yo le pregunto ¿cómo invita a la gente? ¿enfadado? ¿arto? así como que hay escrito obligación que tengo que invitar o invita más o menos como como usted conoce la palabra de Dios y se desespera que no ve que a lo mejor agarra que tiras a esa gente en la cabeza y por eso no viene será eso miren el pedir es 30 según como trabajamos en los frutos que vamos ¿sabe? así de sencillo vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se debe invitar a la gente y cómo usted va a saber que no se debe invitar a la gente si tenemos miles de personas y mañana a las 5 de la mañana usted va a venir y vamos a tener la iglesia completamente llena miren no hay que ir a las calles van a venir sonitos entonces aquí tenemos la oportunidad para invitarlos a la proponeración pero ¿cómo lo vamos a invitar? de esta manera bueno vale mucha gente sentada aquí me imagino que va a venir entre todos los lugares pero ¿qué le parece bien a cada uno que estamos aquí que tomemos unas 100 200 personas por cabeza ¿verdad? y les demos la bienvenida en la mañana y nos invitamos a la un poderación pero de esta manera fíjense haga la cuenta que yo vengo mañana a las 5 de la mañana nomás pongamos ¿eh? y vengo a las 5 de la mañana y entonces me encuentro a esta mujer aquí y entonces yo la voy a invitar a un poder a la surface muy buenos días ¿cómo estás? yo me llamo y decimos ¿cómo te llamas? yo nada mucho gusto mira no la suelta de la mano ya está yo ok postre así pero la mano viene abierta así dando la confianza esto que se convierte aquí niéndole a los ojos para que vean que nos estamos mintiendo tenemos un grupo de razón cada viernes buenísimo tenemos un coro un hombre que coro va a ser como se canta bien bonito tenemos un flautista que hace un montón de la noche bien bonito y bueno hay milagros ¿eh? en este grupo de la noche que te quites mirar hay milagros los maridos se hacen fieles y regresan a la casa ¿no vendrías? ah claro claro son muy felices los milagros que ahí tú vienes ¿a poco no? pero imagínese que entonces vengo yo que tengo años viniendo y estoy enfadada porque nunca me han hecho coordinadora ¿verdad? y me invitan a que yo haga nada y entonces tengo mucho coraje y entonces solamente estoy así como que no me quedo a otro lugar más que venía a la iglesia porque no hay nada que hacer y entonces bueno pues mañana me toca darle la bienvenida a 200 personas y tengo que invitar a salud pero imagínese si yo llegara mucho gusto mucho gusto mucho gusto yo me llamo Yesenia ¿me permite acercarte comisar? mucho gusto ¿cómo se llama usted? Eva mucho gusto oiga la queremos invitar a un grupo de oración que tenemos los viernes somos católicos somos católicos no tengan miedo somos católicos y ella está dentro de aquí ella está en la iglesia somos católicos miren tenemos una invitación para usted todos los viernes nos reunimos en la iglesia y tenemos un grupo de oración nunca se llena está vacío nadie viene nadie a veces viene una cantante loca ahí que nos aburre ¿verdad? y bueno pero hay necesidad y sería bueno que se le viniera porque viera cuánta necesidad hay empezando por la bien viera usted cómo sufro yo ¿usted cree que ella va a creer en el grupo de oración y va a venir? no yo que estoy ciega y adolorida ¿cree que ella que no sabe tal vez de la palabra me va a poner a apoyar? bueno entonces ¿cómo estamos invitando a la gente? si estamos tristes todo el tiempo y llorando todo el tiempo por lo que nos pasa entonces no estamos pediéndole que Dios salga en nuestro corazón me ha tocado después de esta plática estar afuera saludando a la gente y no falta la hermana todavía que va arrastrando la comida llena de piedras y de grado después de que ya la va a Dios y que ya se fue a Cristo y que tiene Cristo en su corazón va así agachada completamente triste diciendo ay mis hijos ay mis hijos en verdad si no hay un cambio si no hay una conversión nadie nos va a creer entonces el grupo no va a crecer y los frutos van a ser estos no va a haber una inicia llena mañana porque es la fiesta todo el mundo viene a la pachaca pero hoy no tenemos nada que festejar yo sí yo estoy viva y para mí eso es un milagro hace 11 años tuve en el polio hace 11 años tuve que volver a aprender a leer y escribir he tenido muchos accidentes de carro tres veces me han apuntado con pistola y puedo contarle mil 500 cosas más pero yo sí tengo que agradecer la vida hace dos años me facturé el tobillo me iban a apuntar el pie y ya estoy aquí porque yo se agradezco lo que Dios me da y la oportunidad de vivir todos los días no sé si mañana voy a estar aquí pero si mañana yo no estoy hoy alabé a Dios así que yo tengo mucho que festejar porque espera que llegue el viernes de ceniza porque nada más soy una cenicera ¿verdad que no? los domingos de Ramos hay dos, 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 dos dos, dos tú tienes que conocer a Jesús así es no, tenemos que dar fruto durante todo el año ojalá todo el año estuviera así no estaba la santísima ojalá tuvieran flores todos los días desde que yo vengo aquí ahí está el altar también y yo revisto que ese lugar esté lleno de flores pero hay que hacerlo todos los días porque es en nuestro trabajo como hijos responder y dar fruto estamos en el año de la misericordia mi mamá me enseñó una canción un canto donde habla de las obras de misericordia tenemos que trabajar fuertemente vamos a aceptar la misericordia de Dios este canto se llama los consejos de la misericordia No olvides para lamento y tendrás dicha en el mundo, no siembres para la sebeña donde tienes tierra buena. Porque tendrás de cosecha solo abrojos, solo penas. No dejes camino ancho por buscar una vereda. Ni quieras subir muy alto si no tienes escalera. Has de amar a todo el mundo porque Dios así lo ordena. Perdonar a quien te ofende te dará la dicha plena. No siembres para la sebeña donde tienes tierra buena. Porque tendrás de cosecha solo abrojos, solo penas. No dejes camino ancho por buscar una vereda. Ni quieras subir muy alto si no tienes escalera. ¡Gracias! 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 Tenemos que ser valientes, sanguernidos, no echarnos para atrás. Tenemos que hablarle a toda la gente de que tenemos un Cristo resucitado. Que estamos viviendo, pues, en años de la misericordia. No conocemos la ira de Dios, conocemos solamente su misericordia. Así que la obligación de cada uno de los ojos de este lugar se llene. No para ganarnos el cielo, sino porque es nuestra obligación. Si lo hacemos con la intención de ganar algo, estamos completamente perdidos. Tenemos que serlos por amor. Y si no lo hacemos, nos van a perder cuentas a todos. Así que este trabajo de este año, de este año ya no se termina. Aunque algunos ya se fueron de vacaciones, este año todavía no se termina. Así que mañana tenemos la oportunidad para evangelizar. Hay una canción, un canto de una alabanza que va dedicada a todos los valientes. Hace muchos años en México hubo una guerra terrible, porque un presidente decidió que las iglesias católicas se tenían que cerrar. A todos los sacerdotes extranjeros los mató su carne del país. A los sacerdotes mexicanos, que no vinieron, los mataron. Tenían que esconderse para poder oficiar. La gente, hombres, mujeres y niños se levantaron en armas y se formó la guerra en Cristo. Hasta el día de hoy, la guerra contra nuestra iglesia continuó. Hoy en día hay muchos sacerdotes en este año secuestrados. Muchos misioneros asesinados. Muchos, muchos laicos que llevan la palabra desaparecidos. Y el ataque más grande la tienen los jóvenes en el internet. Aquellos jóvenes que dicen con valentía que son católicos, que son pro vida, que dependen del matrimonio como debe ser entre un hombre y una mujer, son terriblemente agredidos. Si usted también pregúntale a sus jóvenes. Ese es un pequeño homenaje a todos los valientes, a los que no se arrancan, a los que tienen bien cuesta la camiseta del retorno. Así que esto es para Dios. Amén. 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 Tarde, ven, no se acaba la creencia en Dios eterno. Muchos quedan en la lucha y otros que vienen naciendo. Y es por eso me fusirán el martes por la bahía Pará. ¡Y viva Cristo Rey! ¡Aplausos! Tenemos que trabajar durante vende por la movilización. Tenemos que hacerlo comprometidos. Mañana tengo que movilizar a diez mil personas. Y no lo puedo hacer yo sola, de esto que ustedes me ayudan. ¿Ustedes me pudieran ayudar? Gracias por la compensa, no saben ni el tiempo, pero dijimos que sí, gracias de todo el corazón. Es muy sencillo, no tiene que estar conmigo. Para que se calme y me quiera ver el temprano de las cinco de la mañana. Lo único que vamos a hacer, si usted me permite, es que mi hijo Juan Manuel nos firme a todos. Así como este guapo hombre que está firmándonos a todos. Bueno, pues nos va a firmar a todos. Pero nosotros tenemos que gritar a la cuenta de tres. ¡Arriba los católicos! ¿Verdad que no sea complicado? No. Y así usted me ayuda mañana a utilizar a diez mil personas. A ver, vamos a suponer, creyendo que estamos todos de pie, y vamos a pensar que ya está pobre de la inculenta. Bueno, así que vamos a practicar. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Pues es que conmigo! ¡No! ¡Pues es que así! ¡No! ¡Con ganas! Tenemos que evangelizar, que no saber lo que es eso. Tenemos que hacerlo con entusiasmo, con dignidad, poniéndonos la camiseta de católico. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, dos, tres! ¡Ay, dos, tres, tres! ¡Ay, dos, tres, tres, tres! ¡Ay, dos, tres, tres, tres! Así para vulgares. ¿Ok? Así que bueno, todo mundo de pie. Si pueden acercarse todos acá, ¿verdad? Para que no se vea ningún espacio. Aquí todos. Los servidores se pueden ponerse aquí enfrente. Y todos vénganse para acá. Para que así nos acrocemos bolita. Para que entonces en la cámara podamos salir todos. No tengan pena de que me echen la mano mañana. En verdad que mucho trabajo. Vénganse para acá para que salgan en la tele. Eso. Los servidores aquí enfrente. Para que vean que sean servidores. Aquí. Sí, pues tenemos que salir todos los chulos de preciosos. Vénganse. Eso. Ya estamos. ¿Cuántos somos? Si somos muchos, pues bendito sea Dios. Ahora sí. ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? ¿Tú quieres? A verles un poquito el cabello. Unas personas un poco cachetaditas porque estábamos muchas peleadas. Nosotras tenemos los chulos. Sí, ya no se puede decir. No. Ya estamos listos. Ahora sí. A la puerta de tres, eh. A verles. Una. Dos. Tres. ¡Arriba los carbónicos! A verles. ¡Aplausos! Aplausos. 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 ¿Pueden tomar asiento, por favor? ¿Vieron ustedes qué bravo se vio y qué bonita se vio? De veras. Con chulos y preciosos. En verdad que sí. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Aplausos. 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 Es muy fácil. Solamente ingresan a Facebook y buscan yeseniamflores o yeseniamflores.com y ahí van a salir todos bien bonitos. Ahora, me encantaría ¿Verdad? Que más de diez mil personas nos, nos dieran. Eso depende de usted. Diez veces seguro se están. Pero falta que usted me eche la mano y como. Diciendo al comadre, el compadre, la prima, sobrina, hijos, esposo, lo que es su grupo de la zona y como algo muy cumplido pues podemos cantar con alegría y podemos decir arriba a los católicos, así que en Facebook y en Secaflores o en diseñoslores.com y bueno, ya es momento de despedirnos, yo voy a estar ahí afuera o sea, alguien me quiere regalar un saludito, un abrazo ¿alguien trae como a traer un celular? ¡Uy, qué poquitos! Me extraña algo que los jóvenes siempre traemos teléfonos celular ¡Qué raro, pero bueno! Yo me voy a tomar fotos con ustedes pero pues uní un poquito, respondí vos con los que también, ya será para el próximo año si Dios quiere, pero bueno cuando llegaba me preguntaba que si taquemos discos y si taquemos discos van a estar allá, que me den una mesita así que bueno, pues yo espero que me den un saludito antes de antes de que salga, ¿verdad? Pero acaben el champurrado, ¿verdad? Por ejemplo, que yo he estado tomando champurrado muy sabroso, se los recomiendo y quería preguntarle ¿cuántos mandamientos hay? 10 mandamientos 10 mandamientos Y uno de esos mandamientos no dice no mentiras Sí, ¿verdad? Gracias por la catequese se me había olvidado, gracias Bueno, yo los espero ya y por no dejar nada más quiero preguntar y a ver que uno es morboso, ¿verdad? ¿De casualidad alguien trae un teléfono celular? ¡Sí! ¡Ay, no, no me encontraron perdiendo ese adiós Así que bueno espero que todos tomemos fotos ahora sí Y un favor mujeres que son reírnos aparte de bonitas y jóvenes nos vemos más flacas Así que quiero a todas las cadavéricas y esqueléticas tomándose fotos conmigo Así que pues muchas felicidades por este día todas las lupitas confiamos en Dios que demos testimonio de que somos hijas de María ¿verdad? y que son hijos de María y bueno vayamos con el mundo con alegría con interés y con dignidad Mi nombre es Yeseña Flores y fue un placer en haber estado con usted esta noche Así que yo le pido un abrazo más fuerte para nuestro Señor para poder y para poder ¡Aplausos! ¡Aplausos!